Hola, mi nombre es Chema Pinilla y seré vuestro tutor en el seminario Aprende a implementar la gamificación en empresas. He trabajado y colaborado durante varios años en el ámbito de la comunicación para entidades del tercer sector como son Cruz Roja Española, la Cruz Vermeida Portuguesa o la Coordinadora Extremeña de ONGs de Desarrollo. Y actualmente me dedico a investigar sobre nuevas formas de aprendizaje, como es el motivo de este seminario, la gamificación. Si te decides por acompañarnos en esta aventura, comenzaremos por entender cuáles son los elementos básicos que compone la gamificación, qué significa la propia gamificación, qué es un juego y entender esos elementos que la componen. El nudo de nuestra historia será el analizar y comprender casos de éxito donde la implementación de este tipo de sistemas gamificados ha tenido un impacto muy positivo para las empresas. Y terminaremos por aprender a diseñar e implementar este tipo de sistemas en cualquier situación, empresa y ámbito. ¿Y tú? ¿Te apuntas a jugar? Os espero en el campus y os espero también en el seminario Aprende a implementar la gamificación en empresas. Gracias. 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 Gracias.